Pescados recomendado para perros. El salmón contiene omega 3, vitamina A, B y D, calcio, fósforo y hierro. Atún contiene omega 3, vitamina B y E, selenio, magnesio y potasio. Sardinas contiene omega 3, proteínas, calcio, vitamina A, B y D, yodo, zinc y cobre. Merluza contiene proteínas, vitaminas B y D, fósforo, sodio y potasio. Bacalao contiene proteínas, vitamina A, B y D, calcio, hierro y zinc. Estos son algunos de los pescados recomendados para perros, pero hay muchos más. Lo importante es que le des el pescado cocinado y sin espinas para evitar problemas digestivos o de asfixia y nunca fritos.